Daniel Martín y Janina Gavancar, dos de los amigos más cercanos de Meghan Markle, revelan los secretos más íntimos de la duquesa en un especial de televisión. Míralo aquí. Los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, se han convertido en la pareja más mediática del mundo. Desde el momento en el que se anunció su compromiso, ambos han acaparado infinidad de titulares, sin embargo, toda esta fama y popularidad también los ha llevado a ser el blanco ideal de críticas y acusaciones. Desde prepotente hasta difícil. Principalmente en contra de Meghan. Mucho se ha especulado sobre la actitud y la personalidad de Meghan Markle, sin embargo, el programa de la CBS, Liz Morning. A través de un especial llamado Meghan and Harry Plus One, ha reunido a dos de las personas más cercanas de la duquesa de Sussex para revelar sus secretos más íntimos. En la emisión podemos ver a Daniel Martín, el maquillista y mejor amigo de Meghan, y a la actriz Janina Gavancar, quien también ha disfrutado de una larga amistad con la ex actriz de Hollywood. Ambos compartieron detalles de la vida íntima de la duquesa con el príncipe Harry, sin embargo, también se encargaron de desmentir la gran variedad de titulares de la prensa. En primer lugar, Daniel Martín señaló entre lágrimas que Meghan Markle no merece ser tratada de manera negativa por la prensa, asegurando que, no son verdad esas historias que la pintan a ella como exigente. Recordemos que uno de los primeros apodos de Meghan fue Meghan, luego de que supuestamente el príncipe Harry le dijera al personal del palacio de Kensington que cualquier cosa que Meghan quiere, lo consigue. Esto sumado a la supuesta pelea que tuvo la ahora duquesa de Sussex con la reina Isabel cuando ésta no le quiso prestar la tiara de esmeraldas para su boda. Por su parte, Janina no tuvo reparo en señalar que las opiniones de las personas no se pueden basar en los titulares de la prensa. Por otro lado, Rava Ankar reveló que Meghan le había confesado desde hace más de una década que deseaba ser madre, así que estaba segura de que desempeñaría un excelente papel ahora con el pequeño Archie. Continuando con el tema de la maternidad, Martín habló de la forma en cómo los buques de Sussex están manejando la paternidad, declarando de forma muy contundente que simplemente habrá mucho amor para ese bebé. Asimismo, agregó que el príncipe Harry es muy bueno con los niños y que con sólo conocerlo una vez, le auguró que sería un buen padre. Por otra parte, para todos aquellos que dudaban de la autenticidad de la relación de Meghan con Harry, Martín señaló que el amor entre ellos es real. E incluso Janina agregó que el día de la boda, pude ver a mi amiga mirar a los ojos a su alma gemela y ser inmensamente feliz. Por último, en cuanto al pequeño Archie, Martín aseguró que éste llevaría una dieta vegetariana, pues como ya sabes, Meghan se ha caracterizado por tener una dieta de este tipo. La veo haciendo su propia comida. A ella le encanta cocinar, comer alimentos orgánicos siempre que puede. Asimismo, agregó que éste es el comienzo de una nueva generación, y, su hijo va a representar lo que el mundo es ahora. Mira el especial completo aquí. ¡Gracias!